Y el cuerpo de Walter Patricio Arizala, alias Huacho, abatido por las fuerzas especiales el pasado viernes, va a ser trasladado al departamento de Nariño en las próximas horas. La idea es que allí sus familiares pueden reclamarlo y darle sepultura. Luego de que los exámenes de medicina legal confirmaran plenamente la identidad de Walter Arizala, ciudadano ecuatoriano que en Colombia aparece registrado con el nombre de José Luis Pai Jiménez, la Fiscalía enviará su cuerpo al departamento de Nariño. Fuentes consultadas por Noticias Caracol señalan que los cadáveres de alias Huacho y alias Pitufín podrían ser trasladados a Tumaco, Barbacoas o Pasto en el departamento de Nariño. Sin embargo, la primera opción la tienen los familiares de alias Huacho y alias Pitufín, que podrán reclamar los cuerpos en Bogotá para darle sepultura. Si no son reclamados, el paso siguiente es llevarlos a Nariño, donde la Fiscalía tiene dos caminos, darle sepultura o la cremación. Hasta el momento, ni los familiares de alias Huacho ni de alias Pitufín han llegado a medicina legal a reclamar los cuerpos. Alias Huacho y alias Pitufín fueron abatidos el pasado viernes en una acción coordinada de las Fuerzas Especiales en el departamento de Nariño, luego de meses de seguimiento de la Fiscalía, Fuerzas Militares, Policía y la DEA, que permitieron dar con su paradero, gracias a labores de inteligencia, incluidos agentes infiltrados.